Y ya te encontré Y que se escuche, amigos nuestros, ¡as palmas! ¡Felicidades! Javier Ruiz y Jacqueline Verdusco Por ser un día especial para ellos Se unieron para siempre Sin saber sentirlo Pero ahora no renuncia Bésame lento amor Tengo tu corazón El mío en tus manos ya está Bailaré En la oscuridad Abrazándote Descalzos al bailar Nuestra favorita ya sonó Y dices que te ves tan mal Yo susurré y dije Eres tan bella Y la más perfecta, amor Encontré una persona Más fuerte de lo que pensé Mis sueños compartes Pero que nuestras vidas también Encontré el amor No solo para guardar secretos Para soñar con nuestros hijos ¿Qué vendrá a tan jóvenes Pero el lleno amor Luchando contra el dolor Luchando contra el dolor Todo estará muy bien No sé Tu mano pediré Soy tu hombre, tu mi mujer El futuro en tus ojos Ya puedo ver Bailaré En la oscuridad Abrazándote Descalzos al bailar Nuestra favorita ya sonó Y dices que te ves tan mal Yo susurré y dije Eres tan bella Y la más perfecta, amor Bailaré No, no, no Bailaré En la oscuridad Abrazándote Descalzos al bailar Nuestra favorita ya sonó Y tengo fe en nosotros dos Eres un ángel Lo merezco esto Eres tan perfecto Lo merezco esto Somos tan perfectos, amor No, no No, no No, no No, no No, no No, no Agradezco el abrazo Para los novios Y es lo más que bonito Por ahí por el segundo número Tenemos El vals El vals familiar Por ahí queremos Que se vaya preparando Toda la familia Todos los amigos Y toda la gente hermosa Que está presente Por ahí están repartiendo Los seguritos O cada pareja Ya trae su segurito Vamos a mirar El vals familiar Quiero que se haga fuerte El aplauso para los novios Bueno pues De esta manera damos inicio Y dice Bueno pues Por ahí estamos preguntando Por ahí la guitarrita Que me la conecten bonito A ver todos los familiares Por ahí el novio dice Que quiere una rueda A ver todos los familiares Y toda la gente hermosa Que está presente Vamos a pararnos Vamos a trabajar desde tarde A ver A ver Aquel que guste bailar Que se vayan preparando Con el da 100 Porque también se va a incluir El baile de la dólar En el vals De esta manera Arrancamos Y dice Y dice Escucha las palmas Fuerte Felicidades A ver Y a que Valdos Ahí tenemos los tolinos de la nación Representando a los papás del novio Luis Ambrosio Luis Aureida Ruiz Que tengan fuertes los aplausos Y a las parejitas que están pasando a bailar con los novios Los queremos que se queden en la pista Vamos a ir formando una rueda Felicidades, queremos invitar a todas las chicas, guapas, solteras Todas las mujeres de aquí de Selma Que vayan pasando ahí Y también hacemos la invitación para los padres de la novia El señor Rafael Verdusco y Teresa Pérez Pásate amable a pasar dentro de la pista Para bailar con los recién casados Felicidades Y también tenemos los tolinos de anillos El señor Eduardo Solano Y Jessica Marlene Verdusco A ver dónde están los aplausos Para los padrinos de anillos Para los padrinos de anillos Y también hacemos la invitación Padrinos de la Biblia Y que tengan fuertes los aplausos Para los padrinos de Biblia Y también tenemos A los padrinos de medalla El señor Daniel García Y Hilda Almaraz ¿Dónde están los padrinos de medalla? Que se haga fuerte el aplauso A ver los padrinos de medalla ¿Dónde están los padrinos de medalla? ¿Dónde están los padrinos de medalla? ¿Dónde están los padrinos de medalla? ¿Dónde está el señor Daniel García? La señora Hilda Y también hacemos la invitación, Padreos de Ramo Natural, Converte, García y Leticia. Y a cada uno de los pasajeros en la tristeza, para ver a los recién pensados. ¡Felicidades! Y también tenemos a los palinos de foto y video, el amigazo Antonio Almaraz y Rosalba Montes. Que se hagan fuertes los aplausos, para los palinos de foto y video. ¡Nos están quedando mal los padrinos! ¡Felicidades! 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 Ambrosio y Antonio Ruiz. Ambrosio y Antonio Ruiz. Que se oigan fuertes los aplausos para los palinos de copas. Ambrosio y Antonio Ruiz. 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 y también tenemos el joven que se hagan fuertes los aplausos a continuación tenemos la presencia del señor Argeo Hernández y Monserrat Alonso que se hagan fuertes los aplausos y arriba a los novios fuerte, fuerte a España que se hagan fuertes los aplausos y también tenemos a la área territorial y abogados y que se hagan la derecha y que se esc excellence Las Palmas fuerte Y también pedimos la presencia de Virgen Juárez Y acompañante, que se hagan fuertes los aplausos Y también pedimos la presencia de Virgen Juárez 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 Aufendia Ramírez y Miguel Ángel Ambrosio Que se hagan fuertes los aplausos Aufendia Ramírez y Miguel Ángel Ambrosio Y como lo último tenemos Aufendia Ramírez y Miguel Ángel Ambrosio A ver, por ahí quiero Y esto para los novios Para que te guste bailar Y que le guste poner un dólar a los novios Pueden hacerlo No importa los que están ahí en la rueda También podemos bailar con los novios A toda aquella persona Que gusta bailar con los novios Y colgarle su dólarito por ahí A la gente hermosa que están presentes Que si gusten bailar con los novios A todos los invitados Por ahí que vayan haciendo una fila Para pasar a bailar con los novios No importa cuál es una cora Un penny Una de dólar Una de cien Felicidades Especialmente para los novios Y también para su padrino de nación Por ahí que a la gente la esa ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!